Una criatura con los cabellos y la espalda en llamas es un símbolo de paz. ¿Usted ha mirado bien la fotografía? ¿Y qué es lo que tengo que entender exactamente? No será capaz. Es su creación. La foto que le ha hecho famoso. ¡Un símbolo de paz! La piel en llamas. Flix Latino. Tu cultura. Tu entretenimiento. ¡Gracias!